¿Qué es la Fundación Espartanos? 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 ¿Qué es la Fundación Espartanos Espartanos? ¿Qué es la Fundación Espartanos Espartanos? ¿Qué es la Fundación Espartanos Espartanos? Algunos terminan quitándose la vida porque no encuentran su lugar, no encuentran un control. Claro, bueno, yo quise hablar de esto porque a mí me involucra porque por supuesto que desde que entré en la Fundación cada chico es más parte como si fuera un hijo nuestro. Se llega a una relación así, ¿no? Y creo que las cosas hay que hablarlas en lo blanco sobre lo negro y decir que también ellos realmente están a disposición de alguien que realmente está mejorando su calidad de vida cuando ellos en realidad la están empeorando. Entonces, hacer un llamado a la familia así para un seguimiento y para estar atentos, ¿no? Cada vez son más pequeños los chicos que están captados por sustancias. Y realmente, ¿dónde estamos los padres? Es una pregunta que siempre me la hice yo desde que quedé con mis tres hijos sola. ¿Dónde voy a estar yo para que mis hijos estén bien? ¿Dónde estuvo Mirta? ¿Y dónde tuvo que estar? ¿Y dónde sigue aprendiendo a estar? Porque no solamente está ella desde ella, sino que hay una totalidad de personas que están tratando de sacar chicos de las familias. Es como una pelea entre el bien y el mal, ¿no? Las madres de pronto están distraídas y cuando suceden las cosas, bueno, tenemos que ayudarlas, ¿no? Cuando un chico se ve en adicción y una madre lo lleva a que se atienda, ese chico tiene que ser una prioridad porque es un ser humano, un ciudadano que si no se atiende y no se sana, bueno, termina como vemos. Entonces es un ciudadano menos. ¿Qué importa? No importa un ciudadano menos. ¿Para qué? Para la madre o para el padre o para la familia. Y realmente este es un tema muy difícil, pero hay que insistir en este tema, ¿eh? Hay que insistir en estar atentos porque primero los adultos estamos por situaciones económicas a lo mejor o de liderazgo o en la puja política, pero ¿y los niños? ¿No? Ahora yo le quiero preguntar a Mirta porque también me dijo, los seres que se dan cuenta, llegan al fondo y por ahí caen otra vez, ¿no? Entonces ya están más como advertidos. Tu hijo en un momento dijo, mamá yo quiero cambiar, vos le preguntaste y él dijo, mamá quiero cambiar de vida. ¿Lo ves en este momento como para sincero, como con toda la fortaleza, como la fuerza para poder hacer ese camino? Sí, sí, yo lo veo firme con eso, que quiere cambiar y ver a su hijo también crecer porque tiene un hijo chiquito que nació justo cuando él estuvo, que volvió a caer. Y ahora ya su hijo más chico va a cumplir un año, el mes que viene. Ah, así que... Así que entonces tiene el año y otro más. Claro, él tiene cuatro hijos. Cuatro hijos. Ah, bueno, tiene que cambiar sí o sí. Lo vamos a traer acá. Tiene que cambiar sí o sí, se tiene que poner las pilas. Qué importante que esté el padre. Sí. ¿Y eso lo reconoció? Sí. Sí, sí. Qué bueno. Él quiere estar mejor y estar afuera para estar con ellos. Obviamente está arrepentido de lo que hizo porque volvió a caer en lo mismo. Y quiere estar bien con su familia, con su mujer, con sus hijos. Y vos lo ves preparado como para hacer algún tratamiento o por ahí, ¿no? Yo creo que lo más grande que podemos tener el ser humano es el amor y el dar amor. Que Dios nos creó como seres de amor. Pero, ¿crees que el mentor que tiene él, su esposa, vos, los hijos, con todo ese amor, pueden realmente sacarle ese sombrero que tiene y ponerle otro, ¿no? Sí, yo creo que sí. El amor. Yo creo que el amor es lo que lo sacó adelante hasta hoy. Ajá. O sea, ese tiempo que estuvo bien, los ocho años que estuvo bien, creo que fue el amor. Claro. El amor de su pareja, el amor de sus hijos, lo que lo sacó a flote. El amor que le brindamos todos, toda la familia. Y la ayuda que le dio a Espartano, el amor que le dio a Lumni. Es decir, como que, porque estuvo... Porque ese es jugador de rugby. Sí, fue, estaba en la presencia de Lumni. Ah, muy bien. Estuvo ahí hasta, hasta hace unos años antes, unos meses antes de que caiga a través de estar. Claro. Estuvieron los chicos en Lumni. Bueno, dicen que Jesús cayó tres veces, ¿no? Era por las adicciones, pero lo manejamos paralelamente en la vida, ¿no? Esas caídas que tenemos y que nos tenemos que levantar. Entonces, este, creo que también ustedes le hablan de la fe, le hablan del tema... Sí, sí. Porque el espartano es nuestra simiente, ¿no? ¿Qué piensa él? ¿Está conectado como para decir, bueno, tengo a Dios también, la tengo a mi mamá, tengo a mis hijos? Sí, él pide, pide a Dios. ¿Pide a Dios? Sí, sí. Y obviamente se le escucha también, porque estamos ahí con él. Sí, si no, no sé, no estaríamos con él. Claro, todo un tratamiento. Sí. Qué importante porque una persona, una persona, me fijas, vos me dijiste que eran ocho, ¿no? En total, la familia tuya, más o menos. Sí, hijos son ocho. Claro. Sí. Y tengo nueve nietos. Nueve nietos. Y él tiene cuatro hijos. Y él tiene cuatro. Bueno, hay que fortalecer, ahora, tiene sentencia ya, ya va a salir en algún momento, se sabe, yo de eso mucho no entiendo. Pero, ¿en qué situación está él ahora, privado de la libertad? Y él está hace un año. Un año. Puede salir en un año y dos meses. Puede salir en un año y dos meses. ¿Cómo puede terminar la condena de tres años? Ah, está como en suspenso. Claro, no, no es un suspenso. Ese es lo que le dieron, tres años. Ah, ya le dieron. Qué rápido que son para algunas condenas, ¿no? No digo que no deberían hacerlo. Sí. Sí, porque hay otros que... Y la justicia es un poco injusta. Y a mí también hacer un chiste. Pero bueno, yo no soy quien para juzgar. No, obviamente, pero los que tendrían que estar presos son los grandes mafiosos que tenemos en el país, que nos traen la droga y que dañan a nuestros hijos. Y no un inocente que por consumir caen en otra cosa. Claro, eso es un tema de... A ver, un poco el amor, digamos, de nuestro querido Jesús de Nazaret con María, que es el cambio que necesitamos. La conversión. En realidad, la conversión es el cambio. Yo, la verdad que lo veo, lo veo permanentemente, ¿no? Los chicos cuando hacen después sus vínculos, cuando hacen algo dentro del pabellón, cuando se abrazan por un problema, cuando hacen un 7 y hacen la descarga. Yo creo que ahí está la conversión. Y luego la educación, fundamentalmente. Pero el valor, el valor. Yo lo voy a decir como conductora, ¿no? Porque es un tema que me duele mucho. Por ejemplo, las personas queridas, ¿no? Que están por esta situación. Porque traer un hijo al mundo es un milagro. Y de golpe, sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, sin poder hacer nada, tener que perderlo. Bueno, yo creo que las autoridades tienen que hacer un foco y un antes y un después de esto. Porque no me quiero poner a nadie en contra, por supuesto. Pero si yo lucho por mis hijos, y Mirta está luchando por sus hijos, y la fundación está luchando por sus chicos que están ahí, y otras instituciones, bueno, también necesitamos de los grandes del Estado, de los líderes, no sé quiénes son, si de A, B o C, pero de los líderes, ¿no? Porque también son padres, y son padres de toda esta patria. Y te quería preguntar algo. ¿Vos cómo te sentís que...? Porque Mirta canta, canta en la fundación. Es una persona que le gusta mucho entregar todo el cariño y le gusta cantar. ¿Cómo sentís vos que los chicos te ven mientras vos estás entregando con ellos, compartiendo? ¿Cómo sentís vos el cariño de los chicos? ¿En todos los pabellones iguales, en algunos más, en otros menos? Y Mirta, en algunos, yo creo que todos tienen el mismo cariño, ¿no? Porque todos me dicen que me parezco a sus madres. Ah, mirá que... Así, la mayoría viene y me dice, ¿Te pareces a mi mamá? Mi mamá me dice lo mismo. Te escucho y me acuerdo de mi mamá, y cosas así, ¿no? Bueno, creo que llevo eso, ese mensaje como de mamá. Claro. Ellos me toman así, la mayoría. Hacemos una pequeñísima pausa, Rodolfo, para el último bloque. Así hablamos un poquito de este mundo ideal, que tenemos esperanzas. Aún tenemos esperanzas, así que de ellas vivimos. Así es que, bueno, hacemos una pequeña pausa y le damos un cierre, Rodolfo. ¡Gracias! 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 Productos para el bienestar físico y emocional. Tratan dolores de cabeza, musculares, problemas de piel y anímicos. Promos semanales y mensuales. Mariela te asesora, 5474727268. Diseñar ese espacio para compartir amor y alegría junto a tu familia es un momento muy especial. Carolina te acompaña a cumplir ese sueño. Carolina Vagorrocha, arquitecta. Comunicate al 11-5407-0014 o al email brocaargentina.gmail.com ¿Necesitas hacer un envío? Con GoFlet te conectamos con los transportistas para hacer tu traslado. Descarga la app disponible en iOS y Google Play. ¡Gracias! 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 Bueno, y aquí estamos en este programa tan sensible, tan hermoso. Vamos a enviarle un saludo muy grande a todas las personas de la Fundación, pero bueno, por supuesto empezamos con el Hacedor, el que creó el proyecto, que lo conozco y la verdad que yo creo que es la estatua de la humildad. La humildad y la generosidad porque ha dado lo que tiene para este proyecto, por eso creo que se merece que todas las manos estén con él y también a nuestro presidente, Damian Donnelly, que también es un ejemplo de comunicación del proyecto, porque cuando tenemos un proyecto de esta envergadura hace falta que Dios nos dé el don de la comunicación y de la integración y él es un mago en eso, en la integración, le da mucho valor. Así que bueno, los saludamos acá con Mirta. La misión, el valor y la visión de este proyecto están a fondo y la verdad que en todo lo que necesiten, siempre digo, ya está la radio y están personas como Mirta que realmente agregan valor. Pero ahora vamos a hablar de lo más lindo que a los chicos creo que los despiertan, les abre la cabeza, les hace creer que realmente son primero personas y segundo, que pueden realizarse como personas, que son útiles, porque a quién no le gusta ser útil. Desde chiquito, acá Rae, Luciano, ay qué bien que lo agarraste, esa inspiración, esa motivación, que es el deporte, en este caso el rugby. ¿Qué podés decir vos de la varita mágica esta del rugby que hacen los chicos? Tenés cinco o seis minutos para andar tranquila. Y el deporte creo que es una parte principal para que ellos estén bien, porque ahí hacen el descargo de todas sus broncas, de todos sus malestares, de lo que pueden llegar a estar pasando o pensando. Y salen a hacer el deporte y ahí es como que se les va todo, ¿no? Derrochan energía en eso, ¿no? Como que después de eso, sienten una tranquilidad y una paz. Supongo yo, porque yo también hago deporte. Ah, ¿hacés deporte mientras? Sí, yo juego al fútbol. Ah, qué bueno, muy bien. Y dos o tres veces por semana juego al fútbol una horita y bueno, y ahí descargo todas las... También, porque también tengo mis broncas. Qué bien, ¿no? Y entonces como que después me voy a mi casa, me pego a un baño y estoy nueva. Y creo que a ellos les debe pasar lo mismo. Al hacer el deporte, al sentir el roce o por ahí sentirse útiles de cuando se caen, ir y levantarlo al compañero. Yo supongo que deben sentirse en ese momento útiles, ¿no? O como el compromiso del equipo, que está bueno eso, ¿no? Claro, claro. De jugar en equipo, de estar bien pero en equipo. Claro. Y otra cosa que, por ejemplo, nunca me voy a olvidar una vez porque a mí me gusta mucho, soy bastante curiosa, ¿no? Coco entrevistando a alguien que salía en libertad, por ejemplo, ¿no? Entrevistando, ahí hablando, ¿no? Hablando. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Que te vas en libertad. Te vas a reunir con tus amigos, te vas a tomar una cervecita. Y sí, no, le digo. No, no, no. Hay que reunirse con los amigos, pero no tomar la cervecita, ¿viste? No empezar, o sea, no es no tomar la cervecita, pero hábitos, ¿no? Yo me refiero a los hábitos. Hay que estar detrás de los hábitos para el compromiso, ¿no? Y para la responsabilidad. Porque en realidad lo que estamos haciendo es nuevas semillas. Estamos, ¿no? Se están haciendo. Es nuevas semillas. Ese es un semillero de valores, de compromiso, de responsabilidad, de elecciones, ¿no? Esto ya no lo hago más. Esto sí. Vos, ¿qué recomendaciones que tenés toda la autoridad para decir, bueno, ustedes salen de acá y qué recomendaciones les podría...? Así, como un protocolo, ¿viste? Un tutorial de recomendaciones para... porque te pueden decir, ah, pero no tenemos trabajo. Ah, pero no tenemos un mango. Ah, pero nos estamos muriendo de hambre. Bueno, a ver. Y la primera recomendación es buscar ayuda. O sea, pedir ayuda. Pedirla. A ellos, por ejemplo, a ellos, por ejemplo, tienen la posibilidad de buscar ayuda en la fundación o en algún lugar, algún voluntario, de decirle, mira, estoy así. O muchas veces apoyarse también en la familia. Claro. En la familia principalmente, ¿no? Buscar ayuda y hablar con la familia. Claro. Y también como ser un ejemplo para la familia, ¿no? Porque a lo mejor en la familia también hay gente que está media como desorganizada, ¿no? Y que ellos ya están en condiciones de ser un ejemplo para la familia. Sí, también. Porque la verdad, todo lo que aprendieron... Todo lo que... Lo aprendieron para poder ser un ejemplo, una nueva semilla, ¿no? Pero, este... Digamos, está la vieja palabra, que era la que tenían, y la nueva palabra, ¿no? Que también vale para que hagan lo que ellos dicen que aprendieron en la fundación. Claro. Yo sé que no es fácil, porque la verdad no es fácil ser héroe en esta vida. Pero, bueno, este... De alguna manera también ellos fueron salvados, ¿no? Sí. Fueron salvados del desastre. Y este... Y qué mensaje podés darle también vos a las madres y a los padres, que sea un mensaje casero, que, bueno, este... Lejos de todo el mundo que nos rodea, ¿no? Que con sus instituciones y sus negociaciones y su poder económico... Que qué mensaje podés darle vos a los padres que a veces estamos, o están, o estuvieron, o estarán, en situaciones de carencia y que, de pronto, tienen que poder con toda esa familia. ¿De dónde sacamos el coraje? Sí, eso. Principalmente estar atentos a los hijos cuando están, digamos, caídos, o tristes, o ver con quién se juntan. Es difícil cuando los padres trabajan estar atentos a eso, pero cuando están en sus casas, relacionarse, ¿no? Yo creo que darles ese amor que a veces les falta, el cariño, el preguntar. Muchas veces nos olvidamos de preguntarle cómo está, cómo es tu día, qué hiciste. Creo que hoy por hoy la tecnología también es parte de la no comunicación con los padres, ¿no? Porque estamos almorzando algo, estamos todos con el teléfono. Creo que también eso es dañino, ¿no? En parte. Porque hay menos comunicación, hoy por hoy, por el tema de la tecnología. Entonces estar un poco más también en diálogo con nuestros hijos sería una forma, ¿no?, también de prevenir algunas cosas. Claro. ¿Y qué piensas vos como, por ejemplo, estas conversaciones, me gusta hacerlas, pero a veces, bueno, uno tiene que ir con cuidado, ¿no? Pero insistir en estar cerca de la fe y del camino de Dios, creo que eso también puede ayudar mucho en los momentos de flaqueza. ¿Vos qué opinás? Sí, por supuesto. A mí la fe me mantiene fuerte, me mantiene viva, pero ellos, algunos no creen, algunos no, o sea, no están en ese camino. ¿Vos lo veís que algunos no están en ese camino? Sí, 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 lo veo. No todos. Están un poco descreídos, pero también por todas las cosas que pasan, ¿no? Todas las cosas que van pasando a diario con la gente en la calle, de los robos, las muertes, lo que pasa con los chicos, esto que pasó hace poquito en Misiones. Sí. Están como descreídos. Entonces es también hablarles de Dios, que existe Dios, porque algunos no creen que existe Dios a través de lo que está pasando. Claro. Pero bueno, creo... La división, la división. Claro. Creen que no está Dios porque están pasando otras cosas. Claro, porque no pasarían cosas tan malas, tan feas, si está Dios, ¿no? Pero en realidad no se dan cuenta que las cosas feas pasan y es justamente por la ambición del hombre que está fuera del amor y de la fe que tienen que seguir, ¿no? Creo que pasa por eso también todas las cosas que nos están pasando. No, como dice el apocalipsis, todo lo que nos viene pasando está escrito. Está escrito. Y solo nuestra fe y nuestra oración y nuestro creer nos salvaría. Claro que sí. Estaríamos salvados, ¿no? En ese camino, en el camino de la fe y del amor. Bueno, es una maravilla porque es un mensaje, es el mensaje de la Madre de Dios, ¿no? Que tenemos que permanecer juntos, unidos y en oración. Ahí está. Hoy estamos en el jubileo en Johnstead. Yo creo que hay una gran transformación a la ternura y al apoyo también por la Madre, ¿no? Por María Santísima que está en el Rosario y haciendo un jardín porque la verdad que la Fundación Espartano cuando estamos rezando el Rosario parece un jardín. Y creo que solamente eso lo produce la luz de María, ¿no? Bueno, quería dar otros saludos porque hacen muchas cosas en la Fundación Espartanos. Entre ellas, en el pabellón 11, hay taller de Rosarios que está dirigido o a cargo, nosotros no somos, nadie tiene un director ahí, pero está a cargo de María José Álvarez. Y le quiero enviar un saludo porque nos hemos hecho amigas también a partir de todas las cosas que podemos hacer juntas. Hemos ido al pabellón de mujeres también y, bueno, ella me ha enseñado mucho de lo que es la Fundación y me ha ayudado mucho a estar integrada allí. Y también a su hermano, Matías Álvarez, que es el ejecutor, él ejecuta todo lo que es la acción de la vinculación entre los chicos. La motivación resalta, perfila, también conoce muy bien a los chicos y hace casi siete años creo que está manteniendo el Zoom, no sé exactamente porque pasó la pandemia, serán cinco años, vamos a decir. Pero bueno, no quiero mentir, pero estamos todos los domingos, para que no pasen toda la semana sola, de viernes a viernes, haciendo un Zoom a las 8 y 45 de la mañana. Y ahí está Matías enviando el link el sábado. Entonces, bueno, no es poca cosa decir esto, saber que no solamente se nota, sino que hace un camino que no tiene un número, que es así, yo digo, como el reino de los cielos. De pronto no se sabe hasta dónde va a llegar la semilla que es el bien. Bueno, el bien, la bondad, la humildad, la generosidad. Y bueno, los chicos ahí es como que vuelven a esa fuente de agua bendita, toman el agua bendita y bueno, se vuelven en esa situación más luminosos. Y quiero decirte, danos un mensaje, así como una, para la fundación, para la gente, para la gente que está en alguna situación, danos como un legado tuyo, ¿no? Algo que realmente creo que está bueno decir de tu boca, ¿no? De esa misericordia que tenés vos. Bueno, a las familias que cuiden a sus hijos, al Estado, que en realidad las cárceles no deberían ser, digamos, un lugar de donde se salga después con un resentimiento. Que tendrían que estudiar adentro, que tendrían que proveerlos y capacitarlos para que salgan a la calle y que puedan conseguir trabajo, que puedan mejorar sus vidas, ¿no? Que sigan delinquiendo. Ese sería mi mensaje para la gente que está arriba. Bien. Atención, tienen una obra por hacer. Algunos la estarán haciendo, supongo. Bueno, y bueno, no, nada, para los chicos que van saliendo, que se inspiren en todo lo que se les está dando, que la fundación trabaja muchísimo para que ellos estén bien. Hay 100 empresas, creo que les dan trabajo, y no todos salen capacitados para trabajar. Entonces, eso es lo que se tendría que hacer, capacitarlos para que salgan a trabajar y que tengan trabajo, que puedan conseguir un trabajo, ¿no? Eso sería mi mensaje para los que están más arriba. Claro. Y bueno, en los familiares, el amor, el seguimiento a sus hijos y nada, eso, ¿no? Bueno, quiero mandarles saludos a los del Pabellón 11, que seguramente están enganchados en el... Sí, te van a ver. En el FE, en el... En el... Digamos, en donde están pasando... Sí, en Facebook. En Facebook. Estamos en directo ya. Y a los del Pabellón 7, que es donde más estoy, digamos. Y nada, a toda la gente de la fundación, que sigan trabajando por esta gran obra, con tanto amor que hacen a todos los que están atrás, ¿no? Este, a los voluntarios que trabajan arduamente también con sus mensajes, con sus oraciones y con su aliento para todos los chicos. Claro, claro. Bueno... Que es muy importante. Qué bien, qué bien. Palabras de vida. Las de Mirta son palabras de vida, ¿eh? Acá siempre apuntamos a lo positivo. Y la verdad que, bueno, también a Laura, ¿eh? Le mando un mensaje y a Loli, ¿eh? Que también siempre está detrás de todo. Pero bueno, le mandamos saludos a todos, no queremos ser... Quedamos con nadie. Bueno, esto ha sido Claridad. La verdad que lo único que te doy es gracias. Nunca creí que ibas a venir. Hace rato que estaba pensando en invitarte. Gracias a vos. Creo que tenés que ser muy visible porque tenés una ternura y tenés un carisma que es docente, ¿no? La gente no pasa igual después de que te conoce. Gracias, Arminda. Gracias. Saludos a mis hijos también. A los hijos. Bien, muy bien. Saludamos a toda la familia, a los hijos, a los nietos y a toda la familia. Y, bueno, nos veremos el martes que viene en otro programa así. No sé si tan emocionante. A veces las cosas son más alegres, otras más emocionantes. Pero bueno, eso que nos revela, nos revela un poco el decir que lindo. Bueno, somos creados con un propósito. Así que no se olviden que los queremos mucho y que nunca estamos solos. Hasta la próxima claridad. Gracias, Mirta. Gracias a vos, Arminda. Un beso. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.